Nuestro país fue sede del campeonato latinoamericano de motocross categoría MX2 que se realizó en el circuito de Chilca. Tuvimos representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Venezuela. El equipo peruano estuvo conformado por Flavio Castro, Sergio Guevara, Gabriel Proaño, Edward Díaz, Aymar Medina, Claudio Centeno, Ian Salazar, Gianluca Escabino, Gonzalo Molina, Ayrton Reatei, Adrián Silva, Enrique Zamora y los hermanos Stewart y Robert Whitehouse. Durante las prácticas la moto de Claudio Centeno presentó problemas, parecía que se quedaba sin correr, pero recibió el apoyo de todos los que nos encontramos en el circuito, le prestaron una moto y salió a la competencia. Rápidamente Salazar se ponía primero, seguido por Medina, tercero el chileno Pavés, cuarto el colombiano Valderrama, quinto Alvarado de República Dominicana, sexto Casal de Venezuela, séptimo Escabino y octavo Castro. Sanlazar se aleja de sus rivales, mientras que Escabino ya pasó al quinto lugar, Castro va sexto y Medina, octavo. El público estuvo en todo momento alentando al equipo peruano. Centeno venía recuperando posiciones. Aquí supera a Díaz, Proaño supera el boliviano Choque, Whitehouse, el ecuatoriano Restepo y Guevara en este duelo. Continúan los duelos, ahora Guevara contra el boliviano Callejas. Escabino ya se colocaba segundo, que tal remontada. Tercero venía el boliviano Antezana. Por otro lado Salazar mantenía el primer lugar. A pocas vueltas del final, el boliviano Antezana comienza a presionar Escabino. Parece que lo supera, pero el peruano Escabino sigue luchando la posición. El boliviano Antezana ya está segundo. No. 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 En la penúltima vuelta a Escabino se le venía bajando la llanta. El venezolano Badiali se viene acercando al tercer puesto de Escabino. Badiali lo supera y ya está tercero. Termina la carrera con triunfo para Ian Salazar. Segundo el boliviano Marco Antezana. Tercero el venezolano Carlos Badiali. Cuarto Gianluca Escabino. Y quinto el chileno Sergio Villalonga. El público listo para ver la segunda carrera. El colombiano Valderrama se ponía primero, seguido por el peruano Salazar. Salazar y Valderrama rueda a rueda. Salazar pasó al primer lugar. Tercero venía el venezolano Casal. Cuarto el boliviano Pinto. Quinto su compatriota Antezana. Sexto Velasco, también de Bolivia. Séptimo el argentino Zapata. Octavo el ecuatoriano Restrepo. Y los peruanos Reategui, Escabino y Probaño. El colombiano Valderrama quiere el primer lugar del peruano Salazar. Salazarás. Excelera el01. Ex Antezana ya está tercero, mientras que nuestro compatriota Escabino viene luchando en sexto lugar con el boliviano Pinto. Los peruanos Proaño y Reategui, perseguidos por el ecuatoriano Guevara. El venezolano Casal tiene una caída y el ecuatoriano Gavilanes se sale de la pista para evitar el choque. Escabino supera al argentino Zapata y ya está cuarto. El peruano Salazar, sólido en el primer lugar. El campeonato estaba cerca. Nuestro compatriota Castro venía recuperando posiciones. El peruano Escabino ya estaba tercero y se venía acercando al segundo lugar del boliviano Antezana. Escabino tiene sólo 17 años. Recordemos que en el latino del 2015, que se realizó en nuestro país, logró el subcampeonato en la categoría de 85 centímetros cúbicos. Se cumplen los 30 minutos más dos vueltas y el peruano Ian Salazar gana la segunda carrera y obtiene el campeonato latinoamericano de la MX2. Segundo es el boliviano Marco Antezana y tercero nuestro compatriota Gianluca Escabino. Se hizo. Se hizo. Se hizo y nada, nada. Creo que es el momento más feliz de mi vida. Nada. Feliz. Nada más. No puedo decir nada. Ahorita ya se me va el floro. No, no, no tengo nada. No, pero la nación es el sacrificio. Excelente, excelente. El equipo. El equipo todo perfecto. Dios perfecto. Salió el sol. Yo sabía que hoy era el día. Arriba Perú. Arriba Perú. Sí, la verdad, muy feliz. Logramos nuestra meta del top 3. Y la verdad que más que contentos, ¿no? Queda a seguir entrenando, pero se viene el latinoamericano de naciones. Noviembre o diciembre, no estoy seguro, que va a ser en Ecuador y pues queda a entrenar muy, muy, muy duro para eso. La verdad es que la segunda me fue mejor. En la primera venía bien, pero se me reventó la llanta delantera y pues ahí me fregué un poco, pero obviamente me quedo con la segunda y los sentimientos encontrados son inexplicables. Sí, la verdad, muchas gracias a la hinchada. Estuvo presente ahí, siempre apoyando y pues eso alienta a uno a dar lo mejor y muy feliz por eso. Ahí está. Las fotos respectivas. Amigos del Perú. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, muchachos. El campeón, el campeón latinoamericano de México, Ian Salazar, Ian Salazar, Ian Salazar, Ian Salazar, yeah! Espectacular, fantástico. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!